Confirman que resos óseos encontrados en Chiriquí pertenecen a Luz Michel Orocu, más en el siguiente reportaje. El Ministerio Público en la provincia de Chiriquí confirmó una trágica noticia. Los huesos encontrados calcinados en Bugaba corresponden a la joven Luz Michel Orocu. Que de las piezas óseas suministradas para poder obtener algún perfil genético o ADN propiamente, con lo que respecta a la muestra de fluido biológico entre, pudiéramos decir, sangre, a la madre de la hoy oxisa Luz Michel Orocu, se pudo determinar efectivamente que se trata de ella. La probabilidad de maternidad es de 99.999706% de probabilidad. Es decir, que los restos óseos que se ubicaron en la residencia de la infortunada joven corresponden a ella misma. El Ministerio Público hasta el momento no ha confirmado la fecha exacta de la entrega de las piezas óseas encontradas que reposan en la morgue judicial en el distrito de David. Recientemente, Juan David Pino Cárdenas, de 27 años de edad, quien era la pareja sentimental de Luz Michel Orocu y quien además figura dentro del expediente como principal responsable de la muerte de la joven, fue sometido a un examen psiquiátrico por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, hasta ahora aún se desconoce los resultados. Luz Michel Orocu fue reportada como desaparecida desde el pasado mes de febrero.